Hola, mi nombre es Flor y en este video voy a resolver el siguiente circuito eléctrico. Aquí se nos está pidiendo determinar las cantidades desconocidas. ¿Cuáles son las cantidades desconocidas R1 y R2? Primeramente vamos a recordar una de las leyes de Kirchhoff. Es ley de corrientes de Kirchhoff, lo cual nos dice que las corrientes que entran en un nodo son las mismas corrientes que van a salir de él. Es decir, en este nodo, observamos aquí en el circuito entre 3 amperes y en este nodo, esos mismos 3 amperes van a entrar aquí y van a salir lo mismo de él. Es decir, por aquí se van 2 amperes, entonces, ¿cuánto se va por acá? Pues se va 1 amper. Lo cual significa que por R1 van a pasar 2 amperes y por R2 van a pasar 1 amper. Ahora vamos a recordar la ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente en un circuito es igual al, es directamente proporcional al voltaje aplicado inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Lo cual nos dice que, que al mayor voltaje es mayor corriente, a mayor resistencia es menos corriente. Vamos a despejar aquí, porque lo que necesitamos no es la corriente, no necesitamos saberla, es la resistencia. Entonces vamos a despejar, va a quedar que R es igual a V entre I, es decir, la resistencia se obtiene dividiendo el voltaje entre la corriente. Entonces R1 es igual a, ¿cuál es el voltaje en estas terminales? Pues recordemos que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en las terminales, es decir, los 10 voltios que están en estas terminales son los mismos que están en estas terminales. Y esta resistencia 2 está conectada a las mismas terminales de aquí, entonces el voltaje en ambas resistencias son 10 voltios, entonces va a quedar así, V es igual a, R1 es igual a 10 voltios entre I, que son 2 amperes. R1 es igual a 5 ohms. Ya conocemos la resistencia 1, ahora vamos a conocer la resistencia 2. La voy a hacer aquí. R2 es igual a, es la misma fórmula, V, voltaje entre corriente, es decir, 10 voltios, porque recordemos que esta resistencia está conectada a las terminales, las cuales tienen 10 voltios. Entre I, que es la corriente que circula por aquí, que es 1 amper, entre 1 amper, entonces R2 es igual a 10 ohms. Entonces ya hemos resuelto las cantidades desconocidas de este circuito. Muchas gracias.